Me siento ahora sí como todo un pro player, gente, Skyward Ahora sí estoy al nivel de Sonicraft Nuevo video para el canal No, 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 bueno, sí Sí, gente, creo que ya tengo las fuerzas para ganar Chat, vámonos ya a otro server, el mejor server del mundo ¿Qué, bro? Ah, de hecho ya había puesto la IP, ¿verdad? Aquí está, casi 400 usuarios Vamos, a ver, arena PvP Nos quedamos con ganas de party, ¿no? Pues hagamos party, amigos, hagamos party ¿Cuánta gente hay aquí? Si hay bastantes o no Ah, la madre, hay bastantes, ¿eh? Bueno, me voy a meter a duels, gente Me voy a meter a BuldoHC Voy a ver si le gano a mi contrincante o no Y mi contrinc... ¡Se tapará! No puede ser, güey Yo siento que este es como el servidor de los murrillos de España Que se quedaron como muy con la comunidad de PvP española Y supongo que aquí ha de haber mucha gente con el skin de Davey, de Dano, de Setapra y tal Y, por ejemplo, en Highcraft todo lo contrario Personas con el skin de Chifruit, el skin de Cubo, el skin a veces de Quesillo y tal O sea, siento como que la comunidad está dividida Highcraft, Latinoamérica, Sonicraft, España Confirmen si sí, chat Uno, si sí Dos, si me callo Bueno, ya me callo, amigos Ah, mira, Bedwars Bedwars uno contra uno A ver, papi, ¿contra quién me toca? Bedwars one by one Ah, y está easy La cosa es que el inventario no lo tengo bien, este, hecho El inventario no lo tengo bien hecho Así que me va a tocar un inventario de mierda, bro Bueno, ni tanto, ¿eh? Nada más es cambiar una cosa Plim, 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 plim Jodines, jodines, jodines What the... ¿De qué le sirve hacer un puente extremadamente loco, güey? Sin el arma, papá Sin el arma, papá Sin el arma, papá 360 360 Y muertísimo, brother Muertisísimo, hermano Nice, amigos, nice Vamos ganando Matando a Sonicrafters Humillando a Sonicrafters Volumen 1 Si quieren un episodio 2 Humillando a youtubers como Dano Dejen su hermoso like, mi gente MLG Rush A ver, ¿qué es eso? Ah, ya, 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 ya No sé cuál vaya a ser el inventario Nunca he jugado esto Se ve interesante Oigan, Sonicraft está bien, eh O sea, muchas personas olvidar... ¿Olvidamos Sonicraft? Puta Puta huevón Y me quita la cama Ah, no Puta huevón Gané Solamente es quitar la cama, güey Joder No sabía eso No, me ganó Sí, ¿verdad? Puta huevón Atrás, fiera Joder 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 Nice Ahí va, voy Es el primero que llega a 4 Uy, miren esta Esta está mejor O sea, ¿puedo poner bloques arriba? Joder 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 Se cae Se cae, papi Se cae, papi Se cae, papi Uy, casi, cabrón Llega Me gana No, se terminó tirando Se terminó tirando Y yo tengo la ventaja Porque tengo los bloques Ahí encimita Bueno, así como que tengo Una gran ventaja Pues no, ¿verdad, brother? Pues no, ¿verdad, brother? No puede ser, brother Ey, el duelo está interesante Ay, me quitó el bloque, güey Vamos 2-2 Vamos 2-2, mi gente Vamos empatados Empatados, chavales Este güey va Ya al igual que yo aquí A la madre Gracias por esos bits Listo, compre más bits No mames, güey El goten, papá El goten Ya le compraron los bits, papá ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! 3-2, güey 3-2 Alcanzo, alcanzo, papi Alcanzo, papi Alcanzo, papi Alcanzo, papi Llego ¡Ah! 3-3 No puede ser, güey Ya descubrió dónde está abierto mi cama Ahí está Me va a llegar por acá ahora Joder Bueno, me morí yo primero Así que estoy arriba primero Nice Fue buena estrategia, eh Bueno, al menos de que me quede Como un estúpido, hermano Al menos de que me quede Como un estúpido, hermano Y quitamos cama Nice, güey Se ganó bien, eh No, me salgo ¿Estuvo bueno el duel? O sea, es muy original Muy distinto Boxfight ¿Qué es boxfight? ¿Será el típico boxfight Que conocemos o no? A ver, un classic Supongo que es el classic De toda la vida Full diamante ¡Contra la viguita, güey! No cuenta que los compraste Si le agarraste la tarjeta A tu hermano millonario, güey No cuentan los bits Mañana van a desaparecer Los bits, güey Porque son bits truqueados De Goten, güey Reporten la cuenta De Twitch y de Goten, papá ¿Qué, bro? ¿Viguita combiando, mi hermano? ¿A la mierda, a la mierda? ¿Viguita siendo el pro player De la vida? ¿Viguita siendo el fucking Pro player de la vida, hermano? Clicky Le doy arcazo, papá Le doy arcazo Le doy arcazo Cañazo Tiene poca vida Le mato Le mato, papi Le mato, papi Le mato, papi ¡Fua, güey! Estuvo a nada, ¿eh? ¡A la madre! ¡Gracias! Goten por esos bichitos, papá A ver, güey Si hoy fue día de pago Me donaría 100.000 bits, güey Si hoy fuera día de pago Me donaría 100.000 bits, güey Si hoy fuera día de pago Me donaría 100.000 bits, güey No te creo, güey No te creo, güey Si yo me estaba rasurando los huevos Y se me cayó uno ¡Joder, gente! Pasa, brodercito Pasa, hermano A veces a mí se me ha caído el ano, bro A veces yo me rasgo el ano, güey Tutorial Like y un día hago un tutorial Güey ¿Han visto el tutorial en YouTube De un chico que se rasura el ano? Literal Enseña el ano O sea, hay un ano en YouTube Con 40 millones de reproducciones Creo tiene ese video Hay un ano en YouTube, gente Like si lo han visto Si lo han visto Si lo vi Si, güey Güey, no sé por qué Hay un ano en YouTube Pero el vato, o sea No, no enseña el ano Enseña el intestino grueso, papá O sea, el vato se empina Se abre el ano Y te enseña cómo rasurarse Tú dices, cabrón ¡Vegeta, ya para! ¿Cuál es la alerta de 600 bits? Hay nada más de 500, güey No hay de 600 La de 250 es cuando vomita La de 500 son gemidos La de 100 es el güey, sí La de 750 creo que es baile O 1000 De 750 y de 1500 Joder, güey Joder, el vegueta este Deberían de hacer algo anticampeo Que la caña no empuje tanto Es que velo Tío, sois una rata Sois una putísima rata, broder Cómo no le quité nada de vida Con los hits que le di Velo Ay, encima sí tiene manzana todavía A la madre No tengas por esos hits, cabrón Joder, joder Y no pone nada, cabrón Güey, sí me espantaron esos gemidos, gente 360 Vegetita, ya peleé, por favor Gracias, Goten Qué pedo con esos 500 bits, papá Estos son mis últimos bits Y te los mando porque eres mi youtuber favorito Qué insignia tienes de bits, Goten Gracias, cao Sí, me lo han estado pidiendo mucho Así que creo que lo voy a hacer hoy, brother Hoy No entiendo por qué Este Vegeta juega así, cabrón Media hora Con razón se divierten aquí los de Sonicraft Un duel para ellos son media hora Ve Ya Ya Chavales Los bits de Goten son falsos Reportad canal Es pelea de su vida Ya, me imagino Güey, la pelea Nunca había visto A un hombre tan sexy como yo A un hombre tan sexy Ya pues Es que velo Ah, y la ca... Deja que me dé todas las cañas Se le tiene que acabar en algún momento Es que no puede ser que Yo ya la tenga bien gastadota Y él no Ya está nada su caña, eh No, no me acuerdo No me acuerdo su nombre ¡A la mierda! ¡Me gana! ¡Ah! ¡Ah! Pero es guión bajo crack Guión bajo fin Dice buena Cacoflo Y si uno, dos, tres Cacoflo El rap de Cacoflo El rap de Cacoflo Háganme spam de él Lo admito Lo admito, amigos Soy un malo de mierda Soy un malo de mierda Hermano ¿Cómo me ganó? Like y le pido revancha, amigos Like y le pido revancha No, no me tocó el mismo Pero bueno Veamos Veamos qué ha sido de Sonicraft, amigos El cabe está bueno El servidor está bueno Los mapas son originales Eres malísimo, papá Güey, ya buggeó en las alertas Goten Chat, ¿qué hablan? Gotencito, gracias por esos bitsitos, papá ¿Tienen ya la insignia de mil bits, Goten? Ya habías donado, ¿no? Ya, chat Lo admito Soy muy malo Perdí contra Vegeta Bueno, no Soy buenísimo, güey Le di guerra a Vegeta, güey Soy buenísimo, papá Vamos a meternos ahora Un Final Witch Sí, a ver cómo está Final Witch Sí, espero que no tarde media hora En, pues, la pelea Como tal El vato que El que maté El de Hades O no sé cómo se llamaba Chavales Darkus Hola, Quesillo Me pone Hola, Darkus ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres muy bien Y que estés preparado para 360 360 360 Para otro 360 Me acuerdo que en el video En el que hice 360 O en los videos que hago 360 Siempre me preguntan ¿Qué sí, yo? ¿Y de qué sirve el 360? Acabo de ganar, brother ¿No te das cuenta de que sirve de algo? Ve replay Ah, mira, se puede ver el replay No puedo Joder Bueno, no sirve de nada hacer el 360, amigos O sea, es una tontería No sirve de absolutamente nada Vamos a meternos al Who Bedwars Skywars Skywars primero Y click para jugar 32 personas Nada más ahí jugando Skywars ¿Pueden creerlo? Espero que esté todo bien Solo quería la de 1000 bits Voy a ver si otro día Me voy por los 5000 A la verga Ese día te llegará Tu micrófono, Goten El día que te llegue Que llegues a la de 5000 Te va a llegar tu micrófono, papá ¡Sí! ¿Y saben qué, gente? Mañana esténse al tanto De los donadores del mes Goten ha de estar En el top donador del mes Cuando llegue No sé en qué lugar esté Pero el día de mañana Se va a resetear, papá Y ya no va a estar Goten Porque sus bits fueron falsos ¡Sí! ¿Te imaginas, cabrón? ¡Wow, güey! ¡No! Lo hice por instinto, brother Lo hice por instinto, brother Lo hice por instinto, hermano Casi me matan Casi me matan, hermano No puede ser No tengo healing No sé qué me dieron, güey ¿Qué hablas, bro? Si es el mismo del Sammy, papá ¡Killing! ¡No lo maté! A ver, las partidas son raras, amigos Armadura rara Pero te dan con protección Así que creo que todo está Nivelado Oigan, lo que sí es que los bloques Los siento muy bonitos, ¿eh? No sé qué cabe ¿En dónde está el host? No sé en dónde está el host Pero creo que está cerca No creo que sea en Europa, ¿o sí? Tengo cinco líneas No siento así tanto lag Como, por ejemplo, Fake Pixel En Fake Pixel sí sentía muchísimo lag Este vato tiene nombre de hacker Este otro vato le estaba haciendo team Así que creo que estaban haciendo team Un hacker y un jugador normal ¿Tengo qué? ¿Healing? ¿Healing normal? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! No sé si traía cheats No podría decir que traía cheats Pero me mató, amigos Puede ser No puede ser Casi me hago la doble, papá Casi me hago la doble A ver, este mapa lo acabo de jugar ¿Se repiten mucho los mapas? ¿O no? No tenía kit, de hecho Ahora tengo el ninja Que me da Click para deseleccionar Click derecho para previsualizar Dos de velocidad, dos Y una espada de piedra Pues creo que con ese, ¿no? Server culero, güey ¿Qué hablas, bro? A ver, calificación por lo que he jugado Hasta ahorita del servidor Yo, la neta, la neta Sí le doy un 8.5 de 10 Está bien Sonicraft La cosa es que nos desacostumbramos de jugarlo O sea, no es que esté No porque ya no lo juegue Quiere decir que está mal Simplemente se me ha olvidado De la existencia de Sonicraft ¿Por qué? No lo sé Supongo que vino HiCraft A opacar muchísimos servidores Y ojalá opaque a UniversoCraft Bueno, ojalá lo opaque Pero cuando Mejore su anti-cheat, papá Porque no lo está mejorando mucho Tiene buena armadura Tiene buena armadura Me la quedo yo Dime, por favor, que me la quedo yo Nice Me la quedé yo Y por aquí había alguien Click him Click him Click him Click him Papi Papi Es bueno Me dejé, güey Me dejé, güey Me dejé, güey Me dejé, güey Ni ponen la raid en los videos, güey ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no, hermano? Mira, el Android 17 Este mapa me acuerdo mucho Porque empecé un video No sé por qué Se me quedó mucho grabado Con la skin de Hatusan Empecé un video Con la skin de Hatusan En este mapa Él le apaga Digo hola y se murió Joder, gente Así las cosas, papá Así las cosas Me saludan y me distraigo Por eso no saluden a Quesillo No lo saluden Porque es agrandado, gente Subido Y maleducado Y obviamente No los voy a saludar, amigos Porque es maleducado, güey Like si vos también sos maleducado Slicky Ay, no te lo creo, güey Ay, no te lo creo, güey Ay, no te lo creo, güey Hola, hermano Hola, Axel Confirmo Chat, por favor Todos pongan uno en el chat Si creen que es verdad Que Quesillo es el mejor youtuber De Minecraft del mundo Uno en el chat Si creen que es el Que es la putísima cabra Uno, ya vieron, gente Gracias, amigos Gracias, amigos Gracias, amigos Los amo, cabrón Dos, ponese, cabrón ¿Qué hablas, bro? ¿Qué hablas? Tengo 14 bloques ¿Cómo quieren que haga algo Con 14 bloques? ZM te dice que si Yo DMR de juegas En el server Donde me banearon Por 80 días Todo por el lag DMR de XD Ahora entiendo Tu impotencia, güey Ay, lag Ay Uno Si esta es la primer partida, amigos Bienvenidos a la primer partida De Sonicraft Espero que se la pases Muy divertido, amigos En este videito Porque es el primer ¿Qué dices, bro? No es cierto, hermano Porque Dano ya tiene servidor Dano ya tiene nuevo server, güey Dano ya no es dueño De Sonicraft Dano ya maduró, güey Dano ya tiene su propio servidor Fallaste como Danonino Fallaste como Danonino, bro Se cayó ¿Y me va a dar el healing? Espero que me dé el healing, hermano Espero que me dé el healing, hermano Voy full diamante, hermano Voy full diamante Vamos a matar a este hombre, hermano ¿Lo podré matar o no lo podré matar, hermano? Creo que si lo mato Creo que si lo mato, brother Lo saqué volando, brother Aquí abajo hay alguien Aquí abajito hay alguien Pliki plim, pliki plim, pliki plim No se lo esperaba, papá No se lo esperaba El aim lo tenemos a full En su fucking carita En su fucking jeta Quito todo Ay, la manzana la tiré también No hay pedo, gente Si no me la quedo yo Que no se la quede nadie Jope, gente Jope Lo matamos Uy, puede ser que esta sea La primer kill que me hago La primer win que me hago en Skyward Y saco volando a este hombre Volteo para este, papá Volteo para este, papá Water drop, papá Pliki plim Pliki plim, pliki plim Le pongo lava ¡Fua! ¿Vieron esa jugada, hermano? ¿Vieron esa fucking jugada, hermano? Y encima lo mato Dime, por favor ¡No lo mates! ¡Hijo de su madre! Y le van a dar healing encima Veanlo Ya tiene 24 corazones Pero aún así me la pelé, hermano Porque sabes perfectamente Que esa kill era mía, hermano ¡Lo mato, brother! ¡Lo mato, brother! Pliki 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 Agarro el agua Uy, si me hubiese dado un hit ahí Fácil me mataba, eh Fácil me mataba Y lo quemamos Hermano Esa lava la puse Obviamente para poderlo matar Obviamente, hermano A ver, de duos Chat, métanse a de duos Los que suscriptores Meteros a duos Qué suertudo ¿Qué hablas, bro? ¿Qué hablas, bro? Tenemos 24 personas ¿Habrá 24 personitas en el stream Que estén jugando ahora mismo? ¿Habrán 24 personas en el stream Que estén jugando ahora mismo? Esperemos que sí, hermano Son 18 las personas Que están dentro de la partida, hermano Faltan 6 personas Se queda todo el stream así ¿Qué hablas, bro? Pero mínimo Se metieron bastantes, eh O sea, son pocos los teams ¡Sí! ¡Me tocó con Coldi! ¡Sí! ¡Sí! Ya gané, gente Ya gané Porque Coldi nunca pierde, bro ¡Joder! Miniaturaza, papá Miniaturaza Chavales Tenemos que encontrar Full diamante en los cofres Miren No voy full diamante Pero voy full bien Full bien ¿Sí o no, mi gente? Pagar a un psicólogo Sale más Güey, yo te lo estoy dejando barato, papi ¿Sí o no, chavales? Bueno, vamos a ver Si Coldi me hace ganar O Coldi está puñetas, hermano O Coldi está puñetas, hermano Joder Lo... Ah, sí, sí lo maté Perfecto Y queda todavía uno por acá Ah, está aquí, cabrón Mamaste, papi Mamaste, papi Dice Goten Tú dile que el quesillo te extorsiona Y que te está pidiendo dinero Por no difundir tus chats privados No No es cierto, bro No Goten, ya no le digas nada a tu mamá Dile que... Que luego te reembolsan el dinero, bro Coldi no... No me hizo ganar, güey Coldi no me hizo ganar Así que... Un follow, papá Un follow Otra partida de Skywars Me gustó el Skywars de Sony Ah, y tiene los mismos mapas de hace años Así que... Es como recordar viejos tiempos, ¿sabes? Es como que siempre estuvo ahí Sonicraft Para muchos podrá ser muy aburrido Sonicraft Pero como yo tiene tanto tiempo que no juego Para mí es refrescante, ¿sabes? Refrescante y relajante Porque como ya había jugado en el servidor La cosa es que no sabes qué tanto agarrar O sea, te dan tanta armadura que te saturan la cabeza De qué es lo que te tienes que poner Por ejemplo, aquí ya voy mejor que... Uy, creo que ya voy full diamante con esta armadura, ¿no? Voy full diam... Ah, no No, voy justo al revés Bueno, no hay pedo, mi gente No hay pedo Ya me llegan, ¿eh? Ya me llegan, papá Ya me llegan, papá Ya me llegan, papá Ya me llegan, papá Gracias por ese hermoso y queridísimo raid de Thunder Thunder Muchísimas gracias por ese follow Por... Por eso no pongo las raids Gente, no puede ser ¿Por qué pierdo tanto, güey? ¿Por qué pierdo tanto? No... Es que me distraigo con cualquier cosa Por eso, cuando estoy grabando Ya no los leo, amigos Ya no los leo Porque sé perfectamente que leerlos Es igual a distraerme Y distraerme en mal plan No en distraerme de... No, sí, no en... Ah, ¿qué pasó? Ah, sí, 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 sí No puede ser, güey ¿Cómo va? Casi full diamante ese cabrón Leas 9-bajo dice, güey Ya salte de ese server culero Es porque no tienes la skin de Dios, Vegeta Creo que es por eso, amigos Me voy a poner la skin de Dano ¡Sí! Like y me pongo la skin de Dano Ahora mismo Después de esta partida Like y me pongo la skin de Dano En este momento, chavales Tengo filo 2 La TNT Supongo que me va a servir Para hacer TNT Jump Filo 1 Creo que es mejor esto, hermano No mames, brother No mames ¿Cómo me caí? En definitiva Me tengo que poner la skin de Dano, güey Nuevo aspecto Examinar Y este ¡Fua, güey! ¿Pero este cuál es? Es la de quesillo, ¿verdad? ¡Nice, cabrón! ¡Nice! Ahora me desconecto Actualizo Me meto, por ejemplo, a Highcraft ¡Sí! Pero estoy en Universo Craft, gente Me tengo que salir Y meterme luego, luego a Sone Sone Sone, bro Sone, bro ¡Sí! Me siento ahora sí como todo Un pro player, gente Skyward Ahora sí estoy al nivel de Sonecraft Nuevo video para el canal No, 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 no Bueno, sí Sí, gente Creo que ya tengo las fuerzas para ganar Y me metí a Team Modo dobles, gente 24 personas se tienen que meter con Dano MC Sí, mira No nada más hay un Dano ¡Hay dos Danos! Hay tres Danos, hermano Dano si hubiera dejado el Minecraft PvP Pues lo dejó, bro ¡Sí! Me tocó con nuestro Dano, cabrón Let's go, Rooks Nos tocó juntos, papá Nos tocó juntos No podemos perder esta partida, Rooks No podemos perder esta partida, papá Dejó la velocidad de una, eh O sea, Rooks no se ande con pendejadas, hermano Rooks anda a tope Y casco Vamos bien, Rooks Vamos bien, papá La cosa es que no nos maten, chaval La cosa es que no nos maten O no caerme O no tirarme yo solito O no cagarle, hermano No cagarle, hermano Tengo filo uno Tengo más manzanas Si el ticuyo dice Por fin tienes la skin de alguien exitoso No como la otra que es de un fracasado ¿Qué hablas, bro? Y habla de signo de interrogación abierta Muertísimo este Rooks, dime por favor Que estás vivo, papi ¡20 corazones! Let's go! A ver, dejo esto Y en el cofre le dejo Pues cosas de diamante Que le puedan servir No, bueno, va muy bien Rooks, eh A ver, me pongo otra de velo Y vámonos por ¿Por quién más, güey? ¿Por quién más, papá? De este lado hay dos De este lado llegan dos, papá De este lado llegan dos, papá Tiramos por a uno Y el otro nos viene, güey ¿Por qué nos vendría el otro? ¡Cuidado atrás, Rooks! ¡Cuidado, papi! ¡Le ganó! ¡Uy! ¡Me quedé solo! ¡Me quedé solo, amigos! ¡Me quedé solo! ¿Podré ganar? Creo que sí 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 ¡Ah! No, 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 no Uy, no sé quién ¿Quién hizo eso, brother? ¿Quién hizo eso, brother? ¿Quién me vino a salvar, brother? Es el Steel, brother Uy, le gano, le gano, papi, le gano, papi Voy casi full diamante y me llega otro, cabrón Y me llega otro, neta ¿Cuántos quedan? Ay, no mames ¡Ah! Nice Güey, what the fuck con Steam ¿La cabra? ¿Estamos presenciando a la cabra? Se folló a todos los que me estaban focuseando, güey Steam, gracias, papi Pero ahora yo te tengo que follar, papi ¡Ah! Ya no tenía bloques No puede ser, güey Se quedó a menos vida que yo, güey Tenía que dejarle la partida, güey Tenía que dejarle la partida No tenía sentido ¡Ah! Me hice cinco kills Me pudo haber hecho más Nada más que Rooks murió ¡Ah, gente! Buena partida Vamos a meternos otra de solos Uy, este mapa es muy Sonicraft Este mapa es full Sonicraft No hace sonora al skin de Dano Prometo ganar, amigos Prometo ganar Flicky No sabía que no se podía pegar luego, luego Mejores cosas Mejores cosas ¿Qué le llamo? ¡Wato! 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 No sé que tenga mi hacha Espero que tenga algo bien Filo uno Bueno, algo es algo Y vengo por acá por el coso este de diamante Subo Mi espada que tengo es un asco, eh Mi espada que tengo ahorita mismo es un asquini Cualquier cosa es mejor que la espada que tenía Mira el setarrayas ¿Qué, bro? Mi Dios Todopoderoso, setarrayas El editor del siglo, papá ¡Ah, ya me quedo sin nada, güey! Setarrayas Pelea, papi Pelea, papi Y me llega alguien por detrás, hermano Dame el healing, setarrayas Ahí está, papá No que no, papá No que no, papá Ya Tienes healing y huyes, güey Tienes healing y huyes Mal ahí, chaval Otro Dano Es Rooks Papi Hace rato no me jugó bien en mi team Espero que ahorita también me juegue mal Y la lava ¿En qué momento cambié la lava? What the What the No tiene sentido esto, hermano No tiene sentido esto, hermano A la mierda ¿Este es hacker? Dano podía contra hackers Dano hubiese podido contra hackers Güey, juega bien raro ese morro Y ya Me morí No puedo hacer nada Me morí Muerto, amigos Muerto una vez más Creo que La skin de Dano No hace que pegue con el ano en la mano No hace que pegue con el ano 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 Gracias.